El presidente municipal electo del municipio de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se reunió en privado con el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. El encuentro se llevó a cabo la mañana de este domingo, Día del Padre, teniendo como escenario la Catedral Angelopolitana. Fue en sus redes sociales donde el eril electo expresó su gusto por haber conversado con Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, a quien le reiteró su respeto y se comprometió a trabajar en conjunto. Cabe destacar que desde que recibió la constancia de mayoría, Eduardo Rivera Pérez, ya tuvo un encuentro también con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con el propio gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y ahora con el líder de la Grey Católica.